Bueno, pues muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Brawl Stars En el vídeo de hoy vamos a comprar la nueva skin que ha salido de Genio, vale, esta que vale 150 gemas La de Genio Diablo, pero es que además de ello voy a sortear 3 skins para 3 personas de vosotros, vale O sea, una skin para cada persona en total de 3 skins Para participar, como mucha gente lo pide siempre, el sorteo va a ser por Instagram Quien no sepa mi Instagram lo tiene en la descripción Lo tenéis ahí para participar y los ganadores se dan mañana O sea, ¿cuánto va a durar el sorteo? 24 horas, aunque el sorteo lo puse hace ya una semana Pero, como no lo he dicho por YouTube, pues termina ya mañana Así que si queréis participar, pues ya sabéis Nada, dicho esto, recordaros que ayer no hice vídeo, lo siento Unos amigos me prepararon una sorpresa No estuve en casa todo el día, no pude grabar Lo siento por ello, pero ya, hoy ya estamos con la normalidad, vale Así que nada, dicho esto, si os gusta Brawl Stars, ya sabéis Podéis suscribiros a mi canal, si os gusta este vídeo podéis dejar un like No sé cómo habrán salido las partidas, vamos a jugarles ahora Y poquito más, es participar en el sorteo, que termina mañana 24 horas para sacar los ganadores Vamos, así que nada, dicho esto, vamos a Brawl Stars Y a ver si salen las partidas bien, a ver si tenemos suerte o a ver qué pasa Bueno, pues estamos ya en Brawl Stars y estamos ya a puntito de nivel 60 del pase de batalla Del Brawl Pass, y cuando lleguemos a nivel 60, seguramente haré un vídeo abriendo todas estas cajas A ver si me sale ya o Nani o Mr. P, porque son Brawlers que sumamos ya a la lista que no me salen Y además, pues eso, jugaremos un poquito con la esquina Así que creo que calculo que para dentro de un par de días quizás esté ese vídeo, vale Serían 3 megacajas y poquito más Ojalá me salga porque van a ser 500 puntos de fuerza que no se los voy a poder dar a nadie Así que, eso Así que nada, vamos a lo que vamos Skin de genio, ¿no? Tienda, la vamos a comprar, que tengo gema Las gemas que tengo ahí, las tengo solamente para skins Y la oferta no me voy a comprar, o sea He tenido suficiente ya con las cajas que he abierto todos estos días Así que nada, vamos a lo que vamos Me gusta porque la voz cambia también un poquito Aunque no se note demasiado, cambia Pero bueno, lo que vamos a hacer es comprarla ya Y vamos a hacer algunas partidas con ello Eh... Soudo, no sé, ya veré La compramos, que es lo primero lo importante Ahí está, que haga su animación de comprarla Bien Estoy grabando todo esto, ¿no? No va a ser que... Sí, estoy grabando Y vamos a ponernos la skin Venga, no sé cuántas copas tendré genio 700, puede ser Un poquito menos Un poquito más 750 Vale Nos la ponemos por aquí Oye, a ver Que si he comprado la skin No voy a jugar Sin la skin, ¿vale? Sería un poco cagada 160 fichas Estoy jugando poco estos días Pues nada Eh... Podría Voy a hacerlo, oye Voy a jugarme las rankets Con genio Así Como empecé a llevar bien la rank A que ganara 3 partidas Hacemos un 2x1 Eh... No pierdo copas con genio En el caso de que Salgan malas partidas Y además intento hacer una buena posición Porque son las rankets ¿Vale? Así que perfecto Pues vale Dicho esto Vamos a darle A ver que tal Bueno Espero no tener Más suerte Creo que ya faltan poquitas skins Para que termine En plan Todo este Todo este Esta actualización En plan Falta la skin de Jackie Falta la skin de Espérate Espérate Que he visto que la liaba Al menos Él ya ha gastado un gadget Estoy a empezar mal las rankets Estaba comentando Pero Me he tenido que callar Porque es que He visto la cosa complica La he visto un poco complica La verdad Falta nada Para ulti Que lo que no quiero Es la ulti En plan Lo único que quiero hacer Es más daño Esto es un bot Cuidado No tengo ninguna caja Empieza fatal esto Pero fatal Y quedamos 8 Con vida todavía Me va a morir Un básico más Con auto Y lo mataba Pero no he podido Le he dado al auto A muerte Porque en corta distancia Para que voy a apuntar Que rabia el león Joder Tira el gadget bien Y todo Pero que rabia me ha dado Pues nada Primera partida De rankets Mal Puesto 8 La verdad Que ha empezado fatal Es que no puede hacer Otra cosa Sin cajas Un crow Dando follón Todo el rato Abajo un león Que tampoco me ha permitido Coger las cajas Pues mal Muy mal Empezó fatal A ver si puedo pillar Un par de cajas Al menos En esta partida Pero es que no he tenido La oportunidad En la partida anterior Entre lo creo Que me ha tirado El gadget con el escudo Que no me ha dejado Coger su caja Que era su caja Vale Y las dos de abajo Pues por eso El león Que me ha venido Para abajo En plan Estaba rodeado El que estaba rodeado Era yo El que menos probabilidades Tenía de coger Alguna caja Era yo Está guay como Ojo eh La vea eh Si lo hago mal Me podría matar Mató a esto Porque le equita A vale Tengo una caja Y hacia allá Digo Porque le equita 1540 Eso Vale Ya gasto Todos los gadgets Ya no va a poder Cubrirse Como ha hecho Antes Me da miedo Que aquí haya Alguien Sabía Wow Soudon Lo siento mucho Pero es un modo de juego En el que Cuesta mucho Hablar Por estas cosas Me mata ¿Qué hablas? Lo he hecho fatal No lleva cuidado Si me hubiese tirado Un gadget A lo mejor Incluso me quedaba vivo Que tonto Por dios Mira que he estado Mucho rato callado Porque estaba concentrado Tenía la pelea ganada Como he podido recibir El segundo disparo Que mal Lo he hecho fatal Me siento Fatal Si no gano La próxima partida El vídeo va a ser malísimo Pero malísimo Malísimo Porque Lo he hecho todo bien Hasta que me he comido El segundo disparo Que lo habrá hecho Hasta con auto Supongo yo Pero vamos Que rayo Bueno da igual Vamos a ver como termina La tercera partida Y ya está Es que me da una pena Porque No solo repetir estas cosas Porque me gusta Que lo que grabo Pues sea original En plan Sea lo que se ve En plan Que no tenga que grabar El mismo vídeo Treinta veces ¿No? Para quedar bien Y decir Oh que bueno soy Mira no he muerto No me ha pasado nada No me gusta hacer las cosas Bien desde un principio Para no aparentar otra cosa Vamos Pero es eso Me da un poco de pena Ah que me mata Casi Me ha asustado Pero bueno Esta ya la he empezado Mejor Quedamos ya solo Cuatro versos No voy a encer Todas las partidas Así no Que va Uy la vea Muere Muere Bien Esa es la venganza De antes Vale Me queda pillado Mal Pues Y esta la ganamos Me da una pena Porque las otras dos partidas A lo mejor La primera Sé que no Porque la primera Ha empezado sin cajas Estaba rodeado Con el crow Con el león Vale La primera Sé que no Que he hecho lo que he podido Pero la segunda Si que podría haber llegado Muchísimo más lejos Pero no lo he hecho Porque he fallado Contra la B O sea lo he hecho yo mal Me quedo con ganas de más Es que me gustaría Jugar otra partida De verdad Me la voy a jugar Que mapa hay En este modo De caza estelar Que creo que no he jugado Nunca este mapa No Lo voy a jugar una más aquí Pero es que me da pena En plan Me da rabia por eso Por la partida de La segunda La segunda sobre todo Porque podría haberlo hecho bien Bueno El Dinamite De mi equipo sobra Creo que en este mapa No es la mejor elección Sprout No está mal Ellos llevan león Tik Y que es lo otro Jumbo Vale Diría que tenemos Las de perder En verdad Podemos ganar Pero tenemos Las de perder Vale Bueno 3-8 Total Al final Estos vídeos Son para probar La skin 8-13 Y el Tiff Mal 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 No quería tirar La ulti Bueno Mira Al menos Estoy jugando fatal Al menos Se ha roto La mina Algo Salgo Algo positivo Pesa este De verdad 118 No vamos tan mal Con sumar 3 puntos Aunque el Sprout Se lanza A los 3 Básicos Ahí con Vamos Un auto Nuestro Dina Se come la mina Vale No me quedan gadgets Ya Buenísima 21-23 Hay que matar Alguien más Alguien sobra Hola Cuidado con el león Justo No vale Con matar al león Necesitamos Alguien más Aparte del león Va a morir Pues GG Sinceramente Lo que he dicho Al principio El Dina Mike Aquí no lo veía Que no sé Por qué se lo habrá puesto Al final son random Los combos Lo va a ser Lo más random Que vamos a ver nunca Porque los combos El equipo rival Lleva mejor combo Pues ya está Perdemos En fin Hasta aquí Si que voy a dejar el vídeo No me apetece jugar más Porque Con random Va a ser perder copas Aseguradas Pero eso Por ahora bien Podría jugar más después Son 100 fichas Para el siguiente nivel del pase Pero eso Va a quedar aparte Pues nada gente Hasta aquí el vídeo Luego más tarde Si no pasa nada Directo en Twitch Jugando Brawl Stars Y Los que no queráis pasaros Pues nada Sabéis que tenéis el sorteo En la descripción Bueno en la descripción No en mi Instagram Que es Instagram Si que lo tenéis en la descripción Y un poquito más Mañana los ganadores Y mucha suerte a todos Así que nada Espero que os haya gustado A todos el vídeo Más bien En vez del vídeo La skin Que está guay Recomiendo comprarla Esa chula Y Pues poquito más Nos vemos luego Más tarde en Twitch Y si no Ya mañana con más Muchas gracias a todos Por ver el vídeo Espero que os haya gustado Y nada Nos vemos en el siguiente Hasta luego